Continuamos aquí en la quinta pata en esta edición especial con nuestro amigo el doctor Carlos Pineda. En esta ocasión vamos a hablar de geopolítica. ¿Cómo ves, Carlos, esta situación? Verdaderamente está funcionando un bloque multipolar. Los efectos son notables, aunque Occidente se esfuerce grandemente por ocultar los grandes avances que muestran naciones que trabajan juntas, como China, como Rusia, India, Brasil. Por ejemplo, el bloque de los BRICS. Lo primero que hay que mencionar son las realidades estadísticas. El Producto Interno Bruto conjunto de los BRICS ya es más alto que el Producto Interno Bruto del G7. O sea que en términos generales ya los BRICS son más ricos que el G7. Segundo, está el proceso de desdolarización, la muerte del petrodólar. Ya los Emiratos Árabes Unidos, ya Arabia Saudita, ya Irán, ya Rusia, venden hidrocarburos, venden petróleo y gas en monedas que no son el dólar. Entonces el petrodólar realmente está muerto. Claro, eso no va a ocurrir de un día a otro. El arma más poderosa del occidente, del occidente hegemónico, que sigue siendo supremacista, sigue siendo racista, sigue siendo lo que siempre ha sido. Si no, lea la noticia, hermano. Lea la noticia. Miren cómo el Sahel se liberó de Francia. Y dicen que la molestia de Macron con Rusia es precisamente porque Rusia ocupó ese lugar. Fue Rusia que lo vaquió, le dijo, salgan de los franceses, estamos aquí. Igual pasó con Burkina Faso en África. No, lo que te digo, la región del Sahel, Burkina Faso, Níger, Guinness, exactamente. Que en la misma Burkina Faso están instalando una planta nuclear, se está fabricando una planta nuclear con Rusia. Bueno, es que es el final del colonialismo. Y es fuerte. Occidente entiende que con Estados Unidos a la cabeza que tiene derechos. Vamos a definir... Señores, pero primero, Carlos, vamos a definir Occidente. Porque, vamos... ¿Qué es Occidente? Occidente, Estados Unidos y sus vasallos. Ya, porque... O sea, Occidente es más bien un constructo. No, desde luego. O es una existencia. Pero Occidente no son todos los herederos de la cultura grecolatina y de la tradición judio-cristiana. Te lo digo porque... Yo me refiero al Occidente desarrollado. Sí. Estados Unidos, sus lacayos europeos y el resto de la Commonwealth. Australia, Nueva Zelandia y cuál es el otro que está ahí. Tú estás islita, tú estás islita. Olvidémonos que nosotros pertenezcamos a ese Occidente. Brasil, que es uno de los países más grandes del continente. No, es el Occidente geográfico. Nosotros no pertenecemos a ese Occidente. El Occidente cultural. Pero ahora, hay Occidente geográfico. ¿Quién dice que este es el Occidente? Si el Occidente no depende de donde tú te encuentres. Bueno, occidentales de segunda mano, dicen los prisioneros. Tú llegaste a escuchar a los prisioneros. Claro. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas del país? O sea, si tú quieres ser occidental de segunda mano, perfecto. Pero tú nada más tienes que ver cómo Occidente nos trata a nosotros, Latinoamérica. Yo estuve en Estados Unidos en el 92. Fue precisamente para la época que Chávez intentó un golpe de Estado cruento. Sí, en Venezuela, sí. Y hubo un tiroteo en el Palacio de Miraflores. Eso apenas salió en las noticias americanas, yo estaba allá. Porque para ellos lo que importa es Europa, Japón y Nueva Zelanda y Australia. ¿Qué les importa a ellos a nosotros? Para los gringos nosotros somos esta muchacha Miranda con la piña arriba de la cabeza. Sí, sí, Carmen Miranda. Claro. ¿Qué tú crees lo de José Martí? El norte es revuelto y brutal que nos desprecia. Mira, el norteamericano no entiende al latinoamericano. No lo entiende porque el latinoamericano fue formado desde el catolicismo. No lo entiende porque el latinoamericano habla lenguas romances. Esas gentes son del norte de Europa. Esas gentes ni siquiera fueron parte del imperio romano. No llegaron a civilizarse. Tú no ves que viven en tribalismo y cosas de esas y guerras y que ellos cuantas cosas. Entonces, Latinoamérica es otra cosa. Latinoamérica, desde luego. El potencial de Latinoamérica no me consta, me lo han dicho. Voy a atreverme a repetirlo. El mismo Hegel menciona a Latinoamérica porque somos 700 millones de personas hablando el mismo idioma, compartiendo los mismos valores. Entonces, ¿qué ha hecho el occidente desarrollado? Lo que básicamente se halla bajo la égida del mundo aglosajón. Eso mismo. Depredar todo. Depreciar a Latinoamérica. De la misma manera que Europa despreciaba a España. Pero que no nos queremos acordar de eso. Para el europeo del norte promedio, los españoles eran negros. Igual que para los italianos del norte, los sicilianos eran negros. Africanos. Siempre se ha usado eso. Eso está latente ahí. Y España dicen que es el culo de Europa. Exacto. Y en 1935 se pasaron en Alemania las leyes de Nuremberg. Y clasificaban las razas europeas. Los helavos siguen siendo vistos como eso, helavos. Pero mire esta rusofobia ahora. Hay gente en Telegram y en Twitter alegrándose que mataron 140 y qué sé yo cuántos rusos. En una sala de conciertos. Que por cierto me alegro muchísimo. De que en respuesta el Kremlin haya desintegrado la sede de los servicios de inteligencia ucranianos. Ojalá encuentren los recibos del MI6 para que desintegren también la del MI6 en Londres. Claro, porque llega un momento. Yo tengo 60 años viendo lo mismo. Cuando no es un abuso es el otro. Yo me recuerdo en el 89 cuando mataron los curas en El Salvador. Yo me recuerdo cuando se metieron en el Líbano. Yo me recuerdo cuando Estados Unidos apoyó a Inglaterra contra Argentina a pesar de la doctrina Monroy. El momento en el que murió la doctrina Monroy. Y la vergüenza que este payaso Milley venga ahora a querer dolarizar la economía argentina. Y ahí se primero a Washington y después a Tel Aviv. Porque es un eje todo. ¿Tú te crees que los israelíes son crueles con los palestinos? Porque son israelíes. Porque son el pueblo de Dios. No. Son crueles porque son occidentales. Porque creen en el supremacismo occidental. Occidente se cree mejor que el resto del mundo. Y entiende que debe de decirle al resto del mundo cómo debe vivir. En el plano político, en el plano cultural, en todos los planos. Nosotros vivimos envueltos en una batalla de colonialismo cultural que comienza en el aula. En reformas educativas. Pero esta gente, este gobierno de ahora, le dio espacio a USAID, que la sacaron de Bolivia, que la sacaron de Rusia, para que diseñe el currículum educativo dominicano. Alguien que me corría, si me equivoco. No, y dice, hay un programa de educación, educar en perspectiva de género y deconstruir no sé qué diablo. Mira, desde que tú hablas ya de deconstruir algo, tú estás desmontando algo y eso que vuelvas a armar no va a quedar de la misma forma. Exactamente. Va a quedar diferente. ¿Qué es lo primero que se quiere decir? Que el deconstruccionismo de Derrida, de Jack Derrida. Ajá, ajá. Pero ¿qué es lo que se quiere deconstruir? Pero primero, Derrida es más que nada crítico literario. Exactamente. Tú tendrías que ver la realidad como un texto. Exactamente. Tú puedes deconstruir texto. Y él sabía perfectamente, porque lo admitió en varias de las entrevistas que se les hicieron, que al final de la deconstrucción lo que quedaba era el vacío, la nada. La nada. Así mismo la nada. Detrás del texto no hay nada, porque tú te has esforzado en quitarle significado. Y para que la gente no se entienda, ¿qué es el resultado de ese deconstruccionismo de Derrida? Bueno, eso de la percepción, de cómo yo me percibo. Hoy yo no soy Edwin Cruz, yo soy fulana de tal. Mañana soy otra cosa. Eso es vacío, nada. Pero la idea postmoderna del yo. Nadería, total. Oye, ni siquiera tenemos que llegar a Derrida. Foucault. Nosotros no somos un yo. El sujeto ya no existe. Nosotros lo que somos es el punto donde intersectan discursos. Pero ve acá. Yo me miro a mí mismo. Y yo noto que yo tengo una voluntad. Que yo puedo tener la mano así o tenerla así. Entonces hay una instancia en mí que es capaz de ir más allá de los discursos. Pero no solamente eso. El asunto con un amigo de Aneudi que le gusta mucho eso del postmodernismo. Y está citando a Lyotard, por Dios. Cuando Lyotard dice que no hay metanarrativa, él está construyendo una metanarrativa. Decir que no hay metanarrativa es una metanarrativa en sí. ¿Tú me entiendes? Es el primer paso para construir una metanarrativa que ya está construida. Y que tiene sus efectos. La deconstrucción. ¿Qué es lo primero que se deconstruye? Ah, no. El patriarcado. Vamos a deconstruir al varón. ¿Y qué tú tienes? ¿Transsexuales? ¿Un aumento de la prevalencia de la homosexualidad? Siempre han habido homosexuales. Perfecto. Bien. Yo le explicaba a... No sé si era hablando el otro día aquí mismo. Con ustedes fuera del aire. La homosexualidad siempre ha existido, pero que ahora se quiere hacer una identidad de ella. O sea, que la gente se defina en base a su orientación sexual. Eso es nuevo. El gay es un constructo norteamericano. El homosexual viene desde siempre. Sí. Lo validaron sobre todo los atenienses. Claro. Pero... Y era parte incluso del proceso de formación del niño espartano. Pero... El gay... Es... Un producto de Estados Unidos. Es un producto de una ideología... Donde el principal valor es el orgullo. La gente no quiere tener vergüenza. Quiere ser sinvergüenza. Tú no has visto los slut walks. O lo que significa slut shaming. Una mujer promiscua... Porque los tabúes tienen una razón de ser. Una mujer promiscua no es solamente una fuente potencial de infección para sus parejas. Sino que puede dar lugar a muchas confusiones en cuanto al origen de su... Progenio. ¿Verdad? Eh... Y ahora aplaudimos la promiscuidad porque es una manifestación de la libertad. De la liberación femenina. De la autonomía. De cuál liberación femenina. ¿Cuál perspectiva de género? Pero aquí el 65% de las estudiantes universitarias son mujeres. Aquí la mayoría de los puestos directivos a nivel privado y público son de mujeres. Aquí salen con ese absurdo de feminicidio. Nadie nunca ha matado a una mujer porque sea mujer a menos que sea un asesino en serie. La gente se mata por razones que tienen. Y los hombres matan más mujeres porque tienen más fuerza. Igual que las mujeres matan más niños. Un hombre cualquiera dominicano, según las estadísticas del 2023, tiene 16 veces más posibilidades de ser asesinado que una mujer. Porque el hombre es más objeto de violencia que la mujer por su naturaleza, por la testosterona. Ah, no, pero cada vez que hay un feminicidio... Ah, no, espérate. No vamos a averiguar qué pasa. Y vamos a tomar medidas jurídicas. Y vamos a tomar medidas políticas. Y el problema no se resuelve. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género lo que hace es que construye un sistema judicial prejuiciado contra el hombre. ¿Y qué dice el hombre? Ah, no, no vamos a ir a los tribunales. Y va acumulando frustración. La película argentina, que son cinco cuentos. Relatos salvajes. Relatos salvajes. El cuento de Bombita. ¿Tú no viste? Porque son varias cosas que se le juntan a Bombita. Una de ellas es que la mujer busca una abogada y no lo deja ni hablar. Y cuando comienza a hablar, ah, no, usted es violento, espérese. Oye, ponte en su lugar el nivel de frustración. Porque tú tienes una realidad biológica. Tú hablas más duro que una mujer. Cuando tú te subes, se nota hasta en el tono de tu voz. Porque eso viene dado por la biología. Hay una razón para eso. Pero ahora, ¿qué queremos? ¿Por qué le va mejor a las hembras en la escuela que los varones? ¿Por qué la hembra más da sentarse tranquila en un aula que un varón? ¿Por qué es sobre-diagnosticado el déficit de atención e hiperactividad entre los varones? Porque el varón se mueve más que la hembra. Entonces, estamos a la mitad de la población, echándola a un lado. Por eso yo no celebro el Día de la Mujer, ¿eh? Eso es absurdo, completamente. El Día de la Mujer comenzó como una conmemoración de una tragedia que correspondía a la segunda ola del feminismo, que era básicamente una de las herramientas que utilizó el socialismo de la primera mitad del siglo XX. Pero ya llenó su función. A lo sumo sería... No solamente eran mujeres. A lo sumo sería, como tú dices, una celebración socialista del Día de la Mujer Trabajadora. Exactamente. Porque tiene apellido eso. Exactamente. Y pesa más. Tiene apellido. Día de la Mujer Trabajadora. Vamos al conflicto... Conflicto Pineda de la Franja de Gaza. El genocidio de Israel en Gaza, tú dices. ¿Podemos decir eso en YouTube? Bueno, creo que hay que mutearlo esto. Sí, porque hay que mutearlo. Sí, va a tener que mutearlo eso. Pero continúa. Búscale sofismo, no sé. Búscale un ufemismo ahí. Búscale un ufemismo ahí. La tragedia entre Israel y Gaza. Lo que está pasando ahí. Lo que está pasando ahí. Búscale la vuelta. Una población quiere desplazar a otra de un lugar para explotar. Primero, para tomar la tierra. Y segundo, para explotar las fuentes de hidrocarburos que hay en el Mediterráneo. A los cuales se puede acceder solamente de la costa de Gaza. Ese destino manifiesto que... Que tienen los... Que conste. Vamos a hablar de la hipocresía occidental también. Porque soy hipócrita. Ese destino manifiesto que tiene el Estado de Israel. Es que esto es mío. O sea, esta tierra es mía. Que Dios se lo dio. Sí. Eso es nuevo. ¿No? En el conflicto. Eso lo manifiesta la gente que está gobernando Israel ahora. Que es... Perdón. Eso es una ideología del sionismo, ¿no? Sí. Del movimiento político. Pero sionismo mezclado con unos conceptos religiosos de que conciben a Dios como agentes de bienes raíces y que le dio esa tierra a ellos. Pero no, eso no es así. Eso es lo que Lomo Sanz desmonta. Lomo Sanz lo desmonta desde dos puntos de vista. Los judíos que se quedaron en Tierra Santa, para llamarla de alguna manera, en Palestina, y que después fueron... Bueno, se convirtieron en un grupo al cristianismo, un grupo al islam. El contexto del año. Año 70. Estamos hablando después del año 70. Dice Lomo Sanz que no hubo ninguna deportación. Las deportaciones siempre son de las élites, no del pueblo. La gente común y corriente, ¿eh? Se quedó ahí y se quedó ahí y se convirtió a cristiano primero y a islamista después. Y algunos siguieron siendo judíos y vivían ahí de lo más tranquilo hasta que después de la declaración de Balfour decidió el imperio británico darle eso a los judíos europeos que ni siquiera son semitas, son házaros. Son házaros, exactamente. Son jafetitas y jafet es... El tercer hijo de Noé eran tres, Zen, Can y jafet. Y tú te lees en el capítulo 10 del Génesis que esos judíos se llaman Askenazíes porque Askenaz, volviendo al capítulo 10 del Génesis, es nieto de jafet a través de Gerson. Esa gente no son descendientes de Abraham, no son semitas. No se puede hablar de antisemitismo ahí. Los semitas son los palestinos porque todos los árabes son semitas, descendientes de Ismael. Descendientes de Abraham a través de Ismael y Agar la esclava egipcia. Entonces el concepto antisemita. Eso es un chantaje, un chantaje del sionismo que está metido hasta la tambora en los medios de comunicación. Tú verás cómo nos cortan el video. Vamos a ver, vamos a probar. El fundador del sionismo. Theodore Herschel. Theodore Herschel. Sí. Ateo, por cierto. En el momento en que pasa el asunto nazi, ¿no? De los seis millones aquello y la tragedia. El holocausto. Ya. Es para que tú te dejes que quitarle los cuentos. Bueno, men. En ese momento, tú sabes que el movimiento sionismo les reclamaba la cobardía que tuvieron esos judíos. Los judíos que fueron víctimas del nazismo. Hay una frase famosa que dice que se entregaron como cordelos al matadero. Es decir, que no eran unos... O sea, no mostraron la valentía de un judío. Eso era el lema del movimiento sionista. Antes, obviamente, de darse cuenta el potencial que esas víctimas representaban para su propia creación del mito. Causa, para su propia causa. Sí. Y luego, fíjate, que todo ese... El movimiento sionista se basa en la culpa de... Mira lo que nos hicieron. Para que tú veas cómo se van... Y este dato que estoy diciendo... No recuerdo el autor ahora, pero es un autor español, pero que lo recojo de otros autores. No estoy diciendo nada que... O sea, el movimiento sionista culpaba de cobardes a esas víctimas sobrevivientes de los centros de... De los campos de concentración. De los campos de concentración. Yo estoy alto del holocausto. Yo personalmente estoy alto. No, yo no veo más películas de esas. Ahora anda una de que zona de interés. Ah, interesante. Que compré la novela para leerlo. Sí, pero está interesante la película porque ofrece una versión estilo banalidad del mal, ¿no? De un ejecutivo, del campo de concentración y de cómo la familia se toma ese tipo de trabajo. Como la esposa del hombre lo ve... ve que ha logrado un hogar por fin y está frente a ese campo de concentración. Pero no es tanto eso lo interesante, sino la forma en que lo retrata y una ambigüedad muy interesante que de un momento en un momento dado te muestra el futuro porque está basado en la época del holocausto, ¿no? De un momento dado te muestra el futuro y al mostrarte ese futuro lo que vemos es el museo del holocausto. Y hay un paralelismo de ese museo del holocausto con la normalidad que se opera en la casa. Y entonces te establece que está mal el holocausto pero ¿qué tanto se está aprovechando de exhibir la tragedia del holocausto? ¿Qué tanto se ha aprovechado? Para una causa que tanto se está aprovechando. Entonces la película te muestra esa dualidad, tú sabes, inteligentemente porque estamos hablando de un director que él mismo es de origen judío, Jonathan Glaser, que cuando gana el Oscar a Mejor Película de Hablando Inglesa precisamente dice bueno, mi gente lo está haciendo mal. ¿Dijo así? Sí, fue crítico, no lo dijo directamente, no lo dije como yo lo estoy diciendo, pero dijo que se está haciendo algo muy grave, se está haciendo una terrible limpieza étnica en Gaza y fue el único en el Oscar en Hollywood, digamos, esa es la máxima celebración de Hollywood en decirlo y ha pagado el precio. Hay una serie de artistas judíos que le han entrado con todo. Pero oye, qué raro eso, que una película con una visión, porque lo que entendí, lo que acabas de hablar de la signos y lo que entendí es que esta mirada... No, si no, yo expliqué, yo hasta di un spoiler, que a mí ya no me está importando dar spoiler últimamente. Bien, pero me sorprende que una película con una mirada crítica al asunto judío le hayan dado el Oscar en este momento. ¿Tú sabes qué significa eso? Vamos a ver. que en Hollywood y especialmente en la academia no ven las películas. Y no puede ser. Ey, tú lees la sinosis y dices se desarrolla en un campo de concentración. Check. Uf. Eh... Se engañaron ellos mismos. Vaina de... Check. Ah, no, dale el Oscar también. Pensaron que era el pianista. ¿y por qué no le podemos dar mejor película? Ah, mire, que está hablada en alemán. Ah. Está bien, mejor película en hablar inglesa de esas. Dale. Wow, seguramente la confundieron con el pianista. Sí, la confundieron con el pianista y todo eso showcito. Se la coló. Se la coló. han hecho un muy buen trabajo para condicionarnos. Pero a mí lo que más me chocan son los cristianos sionistas. Vamos a ver. Porque yo de una forma u otra, no sé si serán los remanentes de Educación Jesuita. espérate, espérate, los cristianos sionistas. Cristianos sionistas. Claro, aquí hubo muchísimas concentraciones cuando explotó el asunto ahí de cadenas de oración de cristianos y con la bandera, perdón, con la bandera de Israel orando por el pueblo de Israel. Pero, Carlos, ¿esa es la imbecilidad supina? Bueno, tú tienes que tener en cuenta varios agentes que contribuyeron al desarrollo de este drama. Tenemos el Foreign Office, tenemos a Jacob Frank, hubo dos grandes mesías, falsos mesías judíos, Sabatai Zvi, siglo XVII, XVIII, y Jacob Frank. Los discípulos de Sabatai Zvi, cuando a él obligó el califa, porque él pretendía llegar a la Meca y tomar el lugar del califa y lo agarraron y le dijeron, bueno, te conviertes a Irlanda o te cortamos la cabeza y hasta ahí llegó el mesianismo de él. Y después está Jacob Frank. Los seguidores de Jacob Frank se metieron a cristianos e infiltraron varias congregaciones cristianas en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII, y después se vio el fruto de las creencias que arrastraban con ellos, especialmente, específicamente en el dispensacionalismo. Según el dispensacionalismo, que es una herejía, hay un plan de salvación para los gentiles y un plan de salvación para los judíos porque todavía sigue teniendo valor aquella idea de un pueblo de Dios. Elegido. Un pueblo elegido. Eso es todo lo contrario a lo que el cristianismo dice. El cristianismo dice, en palabra de Pablo, no hay judío ni gentil. El cristianismo abre un espacio para que el individuo elija. La individualidad como la vivimos ahora mismo nosotros, es uno de los subproductos del cristianismo. Sobre todo la individualidad en el momento de la elección moral. ¿Tú ves? De la responsabilidad. Exacto, la elección moral. Tú, tú, delante de Dios exhibido como un hombre en una cruz. O sea, Dios como un ente sufriente. Es lo que se te presenta. Tú puedes hablar de Dios resucitado y que yo, que yo, cuantos, pero básicamente nuestro símbolo es el de la cruz. La cruz representa muchísimas cosas. Básicamente, la cruz en el Golgota, porque está todo ese simbolismo riquísimo de los evangelios. El Golgota es la calavera. El lugar donde va la cruz es el lugar que corresponde al primer chakra en una lectura hinduista, si tú quieres, del fenómeno. Equivale al punto de la voluntad. La voluntad supeditada a ese Dios crucificado. O sea, ¿qué significa eso? Es el punto del cristianismo. Qué dispensacionalismo, ni rapto, ni nada de eso. Eso son disparates. De gente que no conoce su propia religión y da vergüenza que no la conozca. Porque es una religión muy rica. Yo me considero, yo trato, yo trato de ser cristiano. La mayoría de las veces fracaso. ¿Eh? 99 puntos y algo de las veces fracaso. Pero yo entiendo que vaya, eh, eh, si, si hay algún sentido para la vida, gira alrededor de ideas centrales al cristianismo, el amor, el perdón, eh, la redención, todas esas cosas. Tú me entiendes, eh, la capacidad de tú morir, eh, a ti mismo, de tú una versión de las tuyas, porque tenemos versiones de nosotros a lo largo de nuestra vida, eh, crucificarla para que nazca otra versión tuya. Tú me entiendes, una especie de metamorfosis continua. Porque nosotros vamos cambiando y vamos dejando egos viejos que tienen que morir, que tienen que ser crucificados para que aparezca una versión nueva de Edwin y una versión nueva de Maracayo. Ninguno de ustedes dos son los mismos que yo conocí hace 20 años. Ni yo soy el mismo que ustedes conocieron hace 20 años. Y para eso hubo que dejar atrás otros yo. Entonces, esa enseñanza del cristianismo central, eh, todos estos teóricos y teólogos y, bueno, teólogos ni siquiera, porque no creo que haya teólogos ahora, salvo en algunos estamentos de la Iglesia Católica. Esta, esta gente es centrada en un discurso emocionalista y superficial y en, y en un desconocimiento de su propia religión, vienen con este disparate de que hay dos planes y, y, y los judíos por ser judíos van a ser salvos de que es ellos qué cosa. Los testigos de Jehová. No, los testigos de Jehová, si tú piensas a los testigos de Jehová. Ellos tienen los 144.000. Los 144.000 que hay que elegir. Una cartología loquísima. Por eso andan vendiendo talaya como loco. Pero bueno, eh, el asunto es. Es una competencia feroz. Oh, desde luego. Es una competencia terrible. El asunto es, el asunto es que hay algo en nosotros con la religión, eh, con la religión que va más allá de los epifenómenos de la actividad neuronal. Yo estoy leyendo, yo le decía a ustedes ahorita, fuera de, de cámara, sobre que el Bonnegut y lo que yo estaba leyendo de Galápagos, en Galápagos hay una, hay una frase que me encanta que él dice, uno de los personajes dice, eso que te dice que tu cerebro no está funcionando bien es tu alma. O sea, eso que es capaz de criticar tu propio cerebro. ¿Tú entiendes? Porque yo tampoco creo en los reduccionismos materialistas simplistas, de que no la conciencia es el fruto de la actividad neuronal y después de cierta cantidad de neuronas hay una actividad espontánea y la formación de una conciencia. Yo no creo eso. Yo pienso junto con el autor de, con Thomas Nagel y hasta cierto punto con David Berlinski yo me pregunto, no que pienso, me pregunto y si la conciencia es primaria como la materia y la energía y si hay partículas de conciencia como hay partículas de materia y de energía que se fueron organizando hasta formando a nosotros que hasta que se demuestre lo contrario somos lo único que hay. Yo no creo que haya más inteligencia en el universo desde el punto de vista estadístico desde el punto de vista estadístico debería de haber pero yo no creo no yo creo que somos nosotros que nosotros somos 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 tan especiales oye oye lo que tú me decías cuando hablábamos de melancolía melancolía de la película si que Edu me decía somos nosotros nada más que esa fue la parte que malo burriquilla ah lo sabe somos desoladores claro y por qué no entonces nosotros somos nosotros somos el elemento a través del cual se lleva a cabo la teoría la teoría es Dios mirándose a sí mismo y Dios se mira a sí mismo a través de nosotros ¿por qué hay matemáticas? ¿por qué las leyes del universo son reducibles a términos matemáticos que es un lenguaje? ¿por qué? para que alguien le entendiera si es un lenguaje ¿qué es propio de los lenguajes? ¿dónde nacen los lenguajes? ¿en un emisor? entonces yo no creo este asunto del universo random no ha sido mi experiencia vital en 60 años yo no creo en eso o sea ¿tú no crees en esto de lo cuántico que si esto que aquello la fluctuación cuántica pero la fluctuación cuántica es lo mismo que decir o que la partícula cuántica es autoconsciente y hace lo que ella quiere o que Dios se hace su voluntad eso en última instancia es lo que tú estás diciendo ¿cómo así Carlos? espérate una fluctuación cuántica impredecible caprichosa ¿qué más? ¿qué más podemos decir de ella? eso me la ganaría independiente de la ley de la naturaleza exacto de la ley de la física difícilmente muchas veces yo es difícilmente medible por la misma ciencia no es inconmensurable pero vamos a ver porque ese era uno de los conflictos que tenía Albert Einstein en el momento que Dios no jugaba a los dados que Dios no jugaba a los dados pero vamos yo no sé qué es más desolador si si lo que defendía Albert Einstein de la el determinismo o o lo de la física cuántica que te abre un espacio de bueno hay varias posibilidades tengo tengo varias opciones porque el determinismo es algo es algo triste es algo de que en un momento salió todo disparado espérate y que todo es predecible espérate si pudieras tener la información no me malentiendas porque ese es uno de los problemas con la idea de un Dios omnipotente que en última instancia es tú terminas cayendo en alguna forma de determinismo no es eso lo que yo estoy diciendo yo creo absolutamente en la libertad individual pero la libertad individual no está más cerca de la mecánica cuántica que el determinismo que el Big Bang acuérdate o sea el Big Bang que todo salió disparado y ya todo está predeterminado bueno predeterminado a nivel de aquello que es predeterminable lo que tú vas a hacer dentro de media hora no es predeterminable eso depende de ti ese es el problema porque muchos que defienden el determinismo dicen es que es que podemos predecir todo lo que va a pasar lo que no lo no lo podemos no se puede predecir lo que no tenemos la información porque las partículas en un momento en el Big Bang ya salieron tú leíste la serie de la fundación de Isaac los psicohistoriadores Harry Seldon que mezclaba la psicología de masas con la matemática para predecir un periodo suficiente que le permitiera reducir la el imperio de la barbarie tras la caída valga la redundancia del imperio galáctico desde más de 10.000 años a menos de 1.000 años entonces el el problema es que la 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 conducta de cada ser humano tú puedes predecir a nivel de psicología además pero el mismo Simov lo dice hay variables hay situaciones impredecibles que dependen de individuos porque a nivel individual mientras tú vas acercándote mientras tú vas aumentando la resolución y te vas a nivel individual a nivel individual queda la responsabilidad de cada yo tú me entiendes y hay dos posibilidades que seamos títere de los acontecimientos que nos precedieron o que decidamos y que cuando decidamos la consecuencia de nuestras decisiones reverberen a través de los tiempos cuasi eternamente y yo creo en esa segunda posibilidad claro lo que te digo en lo que te estoy planteando desde el terminismo desde el punto de vista de que todo es predecible y que solamente nos falta la información de cómo medir la velocidad de las partículas por la variable y eso sería imposible medirlo para nosotros ahora eso obviamente se lleva el liberal drill de todo o sea eso el liberal drill o sea nosotros seríamos máquinas biológicas que obedecemos instintos y que creemos que estamos tomando decisiones cuando son instintos eso es desolador eso es falso es tan sencillo como eso porque hay una de las cosas que nosotros le hemos dado como demasiada importancia a ciertos discursos porque tienen el el mote de científicos tú ves porque si está bien pero a mí no me importa lo que diga Albert Einstein el problema es que yo tengo una conciencia yo tengo una conciencia y tengo que luchar con ella y yo tengo remolimiento y yo tengo cosas que me pasan por la mente y las analizo y toditos nosotros y todos nosotros tenemos esa experiencia que tenemos que decidir ahora nuestras decisiones hay dos posibilidades que sean baladíes que no signifiquen nada o que signifiquen todo o que sigan repercutiendo después que nos muramos el asunto el asunto edipo porque ya todo está dicho en la tragedia griega edipo o de cualquiera de nosotros bueno si lo que yo le explico a veces a mis alumnos si un día agarraste y te encontraste con una muchacha y salió embarazada y te fuiste para Nueva York en 20 años tú vas a tener que verle la cara a ese muchacho y aunque tú no sepas por qué te vas a sentir mal ¿por qué? porque una parte de ti sabe ah bueno si eso es evolutivo o bueno o una forma de condicionamiento ya esas son un traquinienta pero el asunto es que una parte de ti sabe que lo hiciste mal lo que lo que me hace sentir mal es que ya la conversación se acabó ya entonces gracias gracias Carlos por estar con nosotros yo espero que en otra ocasión ¿verdad? podamos hablar de otras cosas aquí en la quinta pata lo importante es que con Carlos se puede hablar de todo de todo esto es lo más cerca como esto va a salir ahora en Semana Santa esto es lo más cerca a lo que yo veía de chiquito que era Cosmos este es mi calzaca nuevo señor no